En este video tengo que construir una granja para salvar a los animales de los bandidos, pero no será nada fácil ya que habrá fuerzas ocultas que tratarán de detenerme. ¿Podré lograrlo? Quédate hasta el final del video para averiguarlo. En mi primer día aparecí en una pradera. Caminé un poco más adelante y encontré un cerdito. Por alguna extraña razón me quedé hipnotizado con su colita en forma de rulo. Más adelante vi una figura cerca de la costa. Cuando miré con más detalle eran unos enmascarados que tenían unos pobres patitos en jaula. Me acerqué para decirles que los liberen, pero inmediatamente me comenzaron a golpear. No tenía otra opción más que correr. Por suerte me pude tirar al agua y los bandidos no me siguieron. Me dejaron en tan solo tres corazones y medio, así que me salvé de pura casualidad. Seguí mi camino y me encontré con un tupido bosque con árboles gigantes. Del otro lado de este había una pradera y ahí nomás, más adelante, una aldea. Estaban muriendo de hambre, así que quizás podía encontrar algo de comida. Al llegar a la aldea comencé a revisar las casas, pero me llamó la atención que estaban todas vacías. Incluso no había ni cofres. Era muy extraño. Para mi buena fortuna al fondo encontré unas huertas con zanahorias, papas y trigo. Sin pedir permiso me dispuse a comer. Con mi pancita llena volví al principio, al edificio más grande de la aldea. Era la casa del alcalde y dentro me recibió este. Bienvenido a la aldea, viajero. ¿Qué se te ofrece? Hola, soy Vinagre. Estaba buscando un lugar donde refugiarme y por suerte encontré su aldea. Unos enmascarados me persiguieron con palos. Fue terrible. Mmm, son los bandidos. Trafican animales. Debes tener cuidado porque son muy hostiles y peligrosos. A nosotros nos han robado todas nuestras pertenencias. Y de a poco estamos tratando de salir adelante. ¿Traficantes de animales? ¡Hay que detener a esos criminales! Ahora entiendo por qué la mayoría de sus casas estaban vacías. Voy a construir una granja para salvar a los animales. ¡Excelente idea! Cualquier cosa que necesites, cuenta con nosotros. Seguí con mi camino antes de que oscurezca. Un poco más adelante comencé a talar madera de un árbol para hacer las primeras herramientas ya que no tenía absolutamente nada. Ahí nomás al costado del río encontré una cueva de donde podría sacar piedra. Me puse a juntar toda la piedra que pude para mejorar el pico de madera. Un poco más abajo había carbón, el cual también me serviría para hacer antorchas ya que vendría a la noche en algún momento. Después de juntar todo eso seguí con mi camino. Como el río era inmenso se me ocurrió hacer un bote y de esta manera me podría mover más rápido por los frondosos bosques de estas tierras donde los árboles eran gigantes. La suerte no estaba de mi lado y cuando llegué al final del río comenzó a llover torrencialmente. Me encontraba caminando por una pradera ideal para comenzar una base pero llovía a mares y por el momento no podía detenerme. La tormenta había oscurecido el día y todo se estaba llenando de mobs hostiles. Seguí por el campo y para mi buena fortuna encontré una cueva donde protegerme de la lluvia. Ya dentro de la cueva investigué un poquito y finalmente encontré hierro y obviamente me puse a minar este mineral. Por suerte había mucho hierro incluso para hacer una armadura. Me llevé todo. Después puse a calentar el hierro. Ya había llegado la noche y con el hierro que calenté me puse a craftear un casco, unas botas y una pechera de hierro, también un escudo. Como aún llovía a mares y no tenía ni cama decidí seguir explorando la mina y juntando más minerales. Dentro de la cueva también encontré algo de oro, me podría ser útil más adelante. Explorando, de la nada me crucé con tres esqueletos que me comenzaron a perseguir. Me fui hacia atrás para curarme y cuando volví a enfrentarlos no pude con todos porque aparecieron más mobs. Así que simplemente corrí por mi vida. De todas formas, en otro lado me encontré más esqueletos, aunque fue más fácil enfrentarlos ya que mayormente se pegaron entre ellos. Después de no ver el sol no sé por cuánto tiempo salí a la superficie, pero a lo lejos vi unos animales enjaulados. Eran nuevamente los bandidos, aunque era uno solo. Pero como ahora tenía armas y armaduras me acerqué por detrás para enfrentarlo. Fue en vano porque el bandido se dio cuenta y comenzó a atacarme. Después de unos golpes lo pude eliminar. Este soltó una mochila, algunas zanahorias y cuero de animales. Se me ocurrió inmediatamente liberar a los animales, pero estos no tendrían un lugar donde vivir y estar seguros. Además, no tenía ni siquiera alimento para darles. Así que primero tenía que comenzar una huerta para plantar algunos cultivos que tenía. Hice un pozo de agua infinita y planté algunas cosas alrededor. Fui a buscar madera al bosque más cercano y había un árbol de cerezas. Me serviría para saciar mi hambre. Ya con la madera comencé a construir un cubículo para poder pasar la noche o los primeros días. Un simple cuadrado donde poner la cama y nada más. Además, iluminé la zona con antorchas para que no se llene de mobs hostiles. Pero para hacer la cama necesitaba lana y cuando estaba abriendo la jaula para sacar la lana de las ovejas, de la nada salió otro bandido y estaba esperando para atacarme. Yo no me di cuenta. Por suerte no me podía alcanzar y me pude liberar de él muy fácilmente. No podía vivir en un cuadrado de madera, así que el próximo paso era construir una casa de verdad. Para esto tuve que remover un montículo de tierra gigante. Como se imaginarán, lo que más había para construir la casa era madera. Así que usé este material como base. Primero me encargué de todo el piso de la estructura. Lo siguiente fue montar las paredes, pero usé otro color de madera para que no quede todo exactamente igual. Mientras que el piso es de abeto, las paredes las hice de roble. Mientras tanto seguí trabajando en la huerta para ampliarla. Con algo de polvo de hueso que tenía de matar los esqueletos hice crecer las cosas más rápido. Recorriendo la zona encontré algunas vallas dulces, las cuales junté para plantarlas en mi huerta. Lo siguiente con la casa es el techo. Eran dos partes y para esto utilicé mayormente escaleras. Mientras tanto planté las vallas dulces ahí nomás para que comiencen a crecer. Y finalmente el techo estaba listo. Lo próximo era colocar vidrios en las ventanas. Para esto necesitaba arena. Mucha arena. Por suerte ahí nomás al lado había bastante para recolectar. Cuando fui a buscar madera me encontré con un árbol de mango. También me serviría para llenar mi pancita. Ahí nomás había un hermoso zorrito, pero era distinto a los de siempre. Quizás es una raza nueva. Traté de darle de comer, pero parecía no gustarle nada. Mientras juntaba madera y hacía mis exploraciones por la zona, la arena se calentaba en los hornos para convertirse en cristal. En un momento cuando estaba trabajando, de la nada apareció un creeper en la casa. Lo tuve que alejar con mucho cuidado porque iba a romper absolutamente todo. Lo siguiente fue colocar los paneles de vidrios en las ventanas, pero no me convencían mucho como estaba quedando. Así que después los cambié. Al final con los paneles hice unas ventanas con otro estilo tipo marco. Y después las coloqué en la casa. Después agregué unas barandas alrededor de la casa para darle ese toque de casa de granja. Como ya sabrán, trabajar de noche es un problema porque aparecen los mobs sedientos de sangre. Finalmente la casa estaba lista. Coloqué mis cosas adentro y pasé la primera noche dentro de mi nuevo hogar. Finalmente estaba todo listo para encargarme de los animales, así que comencé con la construcción de lo que sería el hogar de los cerdos. Para esto hice un pozo de dos bloques de alto bastante grande donde estaría el chiquero de estos animalitos. Lo siguiente fue colocar barandas alrededor del pozo para evitar que los cerdos escapen. Después hice unos bebederos y comederos con madera para que los animales coman automáticamente. Y por último y más importante tuve que agregar barro para que los cerdos se revuelquen en este y se sientan a gusto. Ahora, la tarea difícil fue tratar de atraer a los cerdos al corral. Aún teniendo una zanahoria en la mano, estos por nada del mundo me seguían. No había caso. Así que opté por lo más sencillo, agarrar los cerdos con las manos y meterlos al corral. No quedaba otra. Ahora les tocaba las ovejas, pero para hacer su hábitat necesitaba piedra, mucha piedra. Así que fui a la mina que estaba ahí cerca. Como es de esperarse, la mina estaba repleta de mobs, pero nada difícil de derrotar. Además de piedra, aproveché para juntar hierro y carbón. Lo siguiente fue empezar a construir con muro de piedra el nuevo hogar de las ovejas. Pero mientras estaba con eso, me di cuenta que se habían escapado la mayoría de los cerdos. Así que tuve que poner otra línea de cercas encima para que no puedan salir. Trabajar de noche es siempre una pésima idea, pero no quería que las ovejas estén en una jaula sin comida por más tiempo. Eventualmente, las ovejitas tenían su hogar. Seguí expandiendo la huerta, así podría darle de comer a los animales. Ahora tenía trigo, zanahorias y papas. También crafté una montura y unas riendas. Porque si quería tener una granja necesitaba más animales, así que salí en busca de estos. Después de cruzar el río, caminé y caminé por el tupido bosque. No fue nada fácil atravesarlo. Finalmente llegué al pantano y como ya era de noche, dormí ahí nomás. Seguí mi camino atravesando el pantano. Eventualmente me encontré con una aldea donde había varias huertas. Ahí pude recolectar remolachas, ya que aún no tenía esas verduras. Más adelante, cruzando el río, encontré unos hermosos ciervitos. Pero se asustaron al verme y se estaban pinchando con unas plantas, así que los ayudé con eso. Pero la sorpresa llegó después, ya que encontré unos hermosos cerizos, súper chiquititos y adorables. No me quería distraer, así que seguí con mi viaje. En un claro, vi un barril en el medio del pasto. Me llamó la atención y me acerqué para ver qué tenía. ¿Qué pasó? Me caí en este pozo. Estos caballos también están atrapados. Era una trampa. Además, escuché unas voces afuera. Seguramente eso me habrá despertado. Ya consciente, comencé a picar para subir a la superficie. Pero ahí estaban esperándome los bandidos y comenzaron a atacarme. Esta vez, algunos estaban armados. Y además, eran un grupo más numeroso que antes. Seguramente ellos habían colocado la trampa. Eran muy fuertes y tenían que correr y pegar para poder sacármelos de encima. Por suerte, no se las dejé tan fácil y los pude derrotar. Después de eso, desarmé toda la trampa y saqué el barril. También construí una escalera un poco más grande para que los pobres caballitos puedan salir del pozo. Ahora tenía un nuevo medio de transporte. Pero para llevar los otros animales con algo de hierro y madera, tuve que construir unas ruedas para poder hacer una carreta. Finalmente tenemos nuestra carreta lista, así que enganché esta a mi corcel. Y con una rienda subí el otro caballo a la carreta. Era hora de volver a casa. No era nada fácil atravesar el pantano a caballo y con una carreta, pero con paciencia y persistencia lo íbamos logrando. Ya de regreso a casa comencé a construir una especie de establo para los caballos, ya que no tenía lugar donde ponerlos. Hice algo bastante sencillo para que no estén al interperio por mucho tiempo. Lo siguiente fue tratar de meter los caballos dentro del establo, pero no sé qué pasó y la carreta quedó en el techo. Así que con paciencia tuve que bajar los caballos para que no se lastimen. Finalmente pude colocar la yegua dentro del establo, pero cuando quise meter el caballo, este se durmió como un tronco y no hubo forma de hacerlo mover. Así que lo tuve que dejar ahí. Había tenido suficiente aventura por el momento y era hora de descansar. Mientras tanto, no me había dado cuenta, pero ahora teníamos integrantes nuevos en la granja. ¡Unos hermosos corderitos! A los equinos le hice un pozo de agua infinita para que tomen agua y puse algunos bloques de trigo para comer. El próximo paso era hacer crecer la huerta. Para eso construí un arado, que es una máquina que te permite labrar la tierra y plantar la semilla de un solo paso. Solo hay que atar el caballo e ir recorriendo el terreno con este. No podía seguir haciendo cosas solo con hierro. Necesitaba los preciados diamantes, así que bajé nuevamente a la mina en busca de este mineral. Por suerte, en una guieta había diamantes expuestos que pude juntar. Solo tuve que colocar algunos bloques para que no se caigan al agua y listo. Más adelante, explorando la cueva, encontré un cofre. Este contenía varias pociones, un frasco de experiencia y flechas de daño instantáneo 2. Después encontré otro cofre más con pólvora, semillas de calabazas, una montura. Para estos casos me sirvió mucho la mochila, ya que mi inventario estaba lleno. Seguí explorando la cueva y debajo de un río subterráneo encontré más diamantes. Por supuesto, como toda cueva de Minecraft, estaba repleta de mobs hostiles a los cuales me tuve que enfrentar. En otro cofre había una brújula, libros y, lo mejor, que fueron unos tomos encantados. Caminando y caminando vi dos cofres más. Además, a mi derecha a lo lejos vi más diamantes. Pero lo más curioso vino después cuando me encontré con dos pequeños golems atrapados en un lago subterráneo. Inmediatamente me acerqué a charlar con ellos. Hola amigo, ¿qué hacen aquí? Sí, por supuesto. Ahí nomás comencé a construir un puente con bloques que tenía. Los golems comenzaron a seguirme. Después de cruzar el agua salimos de ahí. Mientras tanto, yo seguí explorando otra parte de la cueva. Pero de repente un cofre comenzó a atacarme. Sí, un cofre viviente. Quería comerme. Me defendí como pude y logré eliminarlo. El cofre soltó un super guante que al usarlo este me aumenta la potencia a golpear. Pero ahí nomás me atacó otro cofre sin piedad. Y no solo era el cofre, también apareció un zombie sediento de sangre. Después de que me encargué de los dos, también me atacó una araña. Este segundo cofre soltó unas gafas de visión nocturna que me permiten ver todo en la oscuridad. Ya de regreso en la superficie, los golems habían iniciado una mina propia al lado de la casa donde estaban juntando minerales los cuales también me podían servir. Se me ocurrió que era mejor empezar una huerta cerca de la costa para no andar acarreando tantos baldes de agua. Así que ahí nomás armé una huerta pero lo hice a mano porque la máquina que construí me daba más problemas que soluciones. Quería volver a donde estaba la trampa a buscar las vacas que había visto. Pero para facilitar el camino, construí un puente que atravesaría el río. Nada del otro mundo, algo sencillo. Una vez listo el puente, seguí caminando con mi fiel amigo. Atravesando el pantano se me desenganchaba la carreta cada rato y fue bastante difícil cruzarlo. Pero eventualmente llegamos y encontré las vaquitas. Como ya era de noche, decidí dormir ahí nomás por seguridad. Ahora el problema es que en la carreta no me entraban las dos vacas. Probé varias veces de subirla pero no había caso. Así que desistí y solo traje una primero a la granja. Por el momento la dejé atada en donde estaban los caballos. Fui a revisar cómo iban mis amigos los golems y ya habían sacado bastante tierra, incluso algunos minerales. Al otro día partí nuevamente a la búsqueda de la otra vaca. Por suerte aún estaba ahí donde la dejé, así que ya saben lo que pasó. La subí a la carreta y la traje a la base. Finalmente llegué a casa y ahora tenía vacas en la granja. Quería hacer algunos encantamientos. Para esto se me ocurrió ir a la aldea del bosque en busca de libros. Esta aldea sí tenía cofres y los cofres tenían varias cosas interesantes como comida y armas. En uno de ellos encontré una armadura para caballos, una espada de doble mano que me sería muy útil para hacerle frente a los bandidos. ¿Qué les parece? ¿La espada es más grande que yo? Esa misma noche decidí probarla y su potencia era increíble. Los mobs no tenían chance contra mí. Para hacer la mesa de encantamiento necesitaba obsidiana. Pero cuando me tiré en la cueva a buscar este mineral, el agua me empujó hacia la lava y comencé a prenderme fuego. Sobreviví de pura casualidad. Después con mucho cuidado pude extraer toda la obsidiana para hacer la mesa. De nuevo en la casa quise colocar la mesa y las bibliotecas, pero no había caso, no había lugar suficiente en la casa. Así que decidí construir la mesa en un lugar dedicado al lado de la casa. Ahí pude encantar mi pala de diamante con eficiencia 4 e irrompibilidad 3. Con mi nueva máquina de hacer agujeros comencé a correr un montón de tierra para hacer espacio para el hogar de las vacas. Era increíble la velocidad de la pala para mover tierra. Además era prácticamente indestructible. Después comencé a construir el corral de las vacas. Para esto utilicé piedra y unos troncos como base para la estructura. Por la noche me quedé despierto eliminando mobs para poder subir al nivel 30 nuevamente. Con eso pude encantar mi pico de diamante a irrompibilidad 3 y fortuna 2. Pero casi no tenía madera, así que fui al bosque a talar más árboles. Dentro del bosque escuché un oso quejándose de dolor. Cuando me acerqué vi a este animal atrapado en una trampa de los cazadores. No había llevado al pico, así que tuve que tratar de romper la trampa con el hacha. Por suerte pude destruirla. No te preocupes, ten cuidado con esos cazadores, ¡cuídate! El hogar de las vacas no se iba a construir solo, así que seguí levantando las columnas. Después de todo esto, lo próximo era el techo. Para eso utilicé mayormente losa de madera. Finalmente el corral de las vacas estaba listo. Ahora solo tuve que traer a los animalitos al corral. Y ya tenían un hogar nuevo. Pero ahora tenía muchos más animales que antes para darle de comer. Y todas las huertas que había hecho hasta el momento no me funcionaban. Así que con mi super pala comencé a mover la loma que tenía ahí adelante para poder construir una mega huerta. Después de correr toda la tierra, hice un pozo de agua infinita y trabajé la tierra para plantar las semillas. Pero para que una granja sea realmente una granja necesitaba algo esencial. Un espantapájaros. También volví a plantar vallas dulces, pero esta vez para no pincharme, cuando las recogía coloqué losa de madera por encima. De esta manera no te pinchas. Y finalmente después de tanto trabajo, mi nueva huerta estaba lista y funcionando. Mientras todo esto pasaba, los caballos tuvieron un bebé y no podía tenerlos en ese establo tan pequeño. Así que lo primero que hice fue desarmar completamente el que había construido ya que necesitaba el lugar. Después de tener el espacio listo, comencé a construir el nuevo establo. Y para esto usé piedra. La estructura tenía una pequeña habitación donde se podrían guardar cosas y los espacios estaban separados mayormente por muros de piedra. Mientras estaba colocando los muros, un creeper se acercó por detrás y rompió todo. ¡Los odio! Para el techo nuevamente usé losa de madera. Ya que es muy fácil de crear y cubre bastante superficie. Unir los dos techos fue un poco difícil, pero creo que logré un diseño bastante aceptable. Finalmente el establo estaba listo y los caballos tenían un nuevo hogar. Hola, ¿quién eres? Sí, por supuesto, me vendría genial tu ayuda. ¿Qué te parece si vives aquí? Puedes comer de la huerta y encargarte de ella. Y fue así como teníamos un nuevo integrante en la granja. El granjero se puso a trabajar en la huerta. Recolectaba todas las cosechas y las ponía en un cofre. Además se encargaba de replantar las verduras. Con hierro pude mejorar mi mochila de cuero y ahora tenía más espacio para guardar cosas. Con los diamantes que me quedaban construí una pechera y un casco de este mineral. Pero ahora que tenía un establo gigante necesitaba más caballos. Así que salí con mi carreta a buscarlos. Cerca de la costa de un río encontré a los equinos. Pero como ya saben, entra uno solo en la carreta. Y así que para traerme los tres utilicé una rienda y me vine montando a uno de ellos. Ahora sí el establo estaba completo con varios caballos. La granja iba creciendo y ahora teníamos una vaquita bebé. De a poco cada vez éramos más en esta gran familia. Pero quería tener más variedad de vacas. Atrás de la aldea en el pantano vi otra raza. Subí la vaca al carro pero no pude encontrar al toro. Busqué y busqué por los alrededores y solo estaba la vaca. Así que desistí y la dejé ahí nomás. Más adelante donde había encontrado los caballos vi otro tipo de vacas. Y sí estaba la pareja completa. Como ya era de noche tuve que dormir ahí. Después subí una al carro y al otro lo traje con la rienda. Cuando estaban en su corral me di cuenta que era muy chico. Así que me puse a ampliarlo un poco más. Ahora sí tenían más espacio y había quedado mucho mejor que antes. Como verán la granja ya iba tomando forma. Pero me faltaban más animales. Decidí ir a la aldea a preguntar dónde podría conseguir gallinas. Ya que no me había cruzado ninguna. Pero solo un poco más adelante algo llamó mi atención. Conejos. Eran unos hermosos conejitos blancos que estaban al lado de la orilla. Enseguida tomé una zanahoria y les di de comer. Inmediatamente volví con la carreta para llevarlos a la granja. Pensé que esta vez sí iba a poder llevar varios al mismo tiempo en la carreta. Pero no. Solo entraba uno solo. Como no tenía dónde meterlos por ahora los dejé adentro de casa. Finalmente el resto simplemente los traje con las riendas ya que era lo más fácil. Mi casa se llenó de conejos blancos. Pero no me puedo quejar. Son hermosos. Mi pala de diamantes se estaba rompiendo. Tuve que repararla con el yunque. Me costó 10 niveles de experiencia. Pero era mi herramienta más útil. Antes de construir el corral de los conejos amplié la huerta. Ya que tenía que plantar algunas cosas como zanahoria. Y no tenía tanto espacio. Había tanta tierra que ya no sabía dónde ponerla. Lo siguiente fue empezar a construir la casa de los conejos. Principalmente usé madera. Para el techo nuevamente utilicé losa de madera. La idea es que tengan el mismo estilo que el resto de las construcciones. Después se me ocurrió que podía agregarle las rejas de hierro que tenía guardadas. A estas las mezclé con dos filas de vallas de madera. Ya que los conejos saltan y no quería que se escapen. El corral de los conejos estaba listo. Pero cuando me desperté vi que aún uno había quedado dentro de la casa. Así que tuve que llevar al travieso con sus hermanos. Necesitaba gallinas. No había visto ni una sola en toda mi estadía por estas tierras. Lo único que se me ocurrió es ir a la aldea a preguntarle al alcalde dónde podría encontrar gallinas. Así que tomé a mi fiel amigo y salimos hacia la aldea. A la cual llegamos después de un largo viaje. Hola de nuevo. ¿Me podrías decir dónde puedo encontrar unas gallinas para mi granja? No he visto ninguna por ningún lado. Por estos lados es difícil. Los bandidos se han llevado a la mayoría. ¿Por qué no pruebas en la sabana? Ahí siempre hay más animales que en cualquier otro lugar. Así que emprendí mi viaje hacia la sabana. No fue nada sencillo. El camino era súper largo y tenía que parar a dormir para evitar mobs hostiles. Además los bosques eran muy densos y difícil de sortear. Pero finalmente logré llegar. Mi sorpresa fue que cuando me adentré al corazón de la sabana. Donde sí encontré las gallinas. Estaban custodiadas por bandidos. Y eran varios. Sin pensarlo me nancé a luchar contra los bandidos. A pesar de que me superaban en números. Nada podían hacer contra mi gran espada. Y los iba eliminando muy fácilmente. Gracias por salvarme. Esos delincuentes me tenían aquí prisionero. Y me estaban obligando a vender las gallinas. Cuenta conmigo para lo que necesites. No hay problema amigo. ¿Quieres venir conmigo a vivir en la granja? Tu ayuda nos sería muy útil. Sí, me encantaría. Cuenta conmigo. Una vez que liberé al vendedor del puesto. Lo siguiente era comenzar a sacar las gallinas. Además tenía que ir ordenándolas para poder llevarlas. Mientras tanto las iba atando a un poste divididas por color. También aproveché para llevarme las vallas. Ya que seguramente me serían útiles para la granja. Una vez que tenía todas las gallinas afuera de las jaulas y ordenadas. Era hora de volver a casa. Ya en casa puse las gallinas en un corral provisorio. El vendedor ambulante se puso a trabajar en la huerta junto con el granjero. Así que prácticamente no tenía que ocuparme de eso. Quería ser el gallinero al lado de la casa. Pero para eso lo ideal sería que esté al mismo nivel. Y tuve que rellenar un montón de terreno con tierra. Por suerte tenía mucha tierra de lo que había sacado antes. Una vez con el terreno listo empecé a construir con madera el nuevo hogar de las gallinas. Pero tenía que hacer 3 gallineros. Ya que quería separarlas por color. También volví a colocar rejas de hierro para poder ver las gallinas desde afuera sin necesidad de entrar. Ya con su nuevo hogar listo solo quedaba acomodar las gallinas por cada color. Cada cual en su correspondiente color. Y finalmente los gallineros estaban listos. Pero me faltó algo que me había olvidado. Les agregué una especie de repisa que hice con trampilias. Lo que me estaba pasando es que no encontraba los ítems y los cofres me estaban quedando chicos dentro de la casa. Así que ahí detrás comencé a construir una bodega específica para los cofres. Para saber cuánto espacio necesitaba primero coloqué los cofres y después comencé a construir la bodega a su alrededor. En el techo esta vez coloqué losas de ladrillos de piedra. Además le coloqué una puerta corrediza y finalmente mi depósito estaba listo. Ahora lo que me di cuenta es que a pesar de que los días pasaban aún no tenía pollitos y era porque las gallinas no tenían nidos. Así que hice algunos con hojas y palos. Y ahora sí las gallinas ponían huevos. Pero cuando las estaba dando de comer no me di cuenta y dos de las blancas me persiguieron y se metieron al corral de las amarillas. Así que tuve que devolver a las escurridizas a donde corresponde. Por último en el otro extremo de la huerta planté un árbol de limón pero aún me quedaba construir un granero y un molino. Como no podía hacerlo solo y necesitaba ayuda fui al pueblo. Pero antes de llegar a la aldea me encontré una agradable sorpresa. Eran unos pequeños hamsters. Son muy lindos y hay de distintos colores. Este es marrón y ahí hay uno gris. Con algunas semillas que tenía crafté comida de hamster. Cuando tenía la comida en mis manos se acercó otro de color negro y blanco. Les di de comer y les gustaba la comida. Incluso uno se subió a mi hombro. Son muy lindos. ¿Están de acuerdo? Seguí caminando a la aldea y los hamsters me siguieron. Así que ahora tenía tres mascotas nuevas. Finalmente llegué a la aldea y fui a ver al alcalde. Pero este no estaba ahí. Hola, ¿has visto al alcalde? ¿Sabes dónde puedo encontrar un constructor? Tengo que hacer algunas cosas en mi granja y necesito que alguien me ayude. ¿Sabes dónde puedo encontrar un constructor? ¿Sabes dónde puedo encontrar un constructor? Gracias, ¿puedo dejarte mi hamster al cuidado? No sé qué puedo encontrar en el camino. Así que dejé los pequeñitos en la casa del alcalde y dormí ahí antes de partir. En mi camino hacia el sitio de construcción me volví a cruzar los bandidos del día uno. Aún tenían de prisioneros los patos. Pero esta vez los enfrenté. Nada podían hacer contra mi poderosa espada y mi armadura. Inmediatamente liberé a los pobres patitos. Finalmente, después de kilómetros y kilómetros recorridos, llegué a la construcción. Hola, necesito su ayuda. Tengo una granja y debo construir un molino. No puedo hacerlo solo. Hola, te podemos ayudar pero necesitamos nuestras herramientas. Quedaron en el antiguo sitio de construcción en el desierto. Unos coyotes salvajes nos atacaron y no podemos sacarlas. Si consigues nuestras herramientas, trabajaremos para ti. No hay problema, prometo recuperar sus herramientas. Inmediatamente, sin perder el tiempo, salí en busca del desierto. Caminé y caminé por varios días para llegar a este árido lugar. Por suerte, después de tanto recorrer, encontré el desierto. Llegando la noche, logré encontrar el viejo sitio de construcción. Este estaba rodeado de coyotes rabiosos. Los animales comenzaron a atacarme. No tuve otra opción que eliminarlos o me convertiría en su alimento. En el lugar, había unos bloques de oro. Y mientras estaba recolectándolo, los coyotes me atacaron por detrás de sorpresa. Corrí para tratar de perderlos, pero las bestias salvajes no dejaban de perseguirme y tuve que defenderme. Finalmente, dentro del cofre, encontré las herramientas de los constructores. Era hora de volver a casa. Ya de regreso en la granja, los constructores me estaban esperando para comenzar con la construcción del molino. Pero primero tuve que mover un montón de tierra que estaba enfrente de la huerta para hacer espacio. Una vez con el terreno listo, los constructores comenzaron a trabajar en el molino. Había dejado los hámsters dentro de la casa. Para que no se aburran, les construí una rueda de metal, la cual coloqué sobre una mesa. Tomé el hámster marrón y lo acerqué a la rueda para ver si le gustaba. El hámster comenzó a correr en ella. ¡Genial! También le construí unas pelotas para que se puedan divertir. Fui a revisar la construcción y estaba súper avanzada. Los constructores trabajaban sin descanso en el molino. Ahora la granja tenía pollitos y eran cada vez más gallinas. Tuve que volver a colocar unas vallas que habían sacado los constructores. El molino estaba casi listo y estaba quedando muy bien. Al lado del árbol de limones, planteo otros árboles de fruta, como cereza y naranjas. Para hacer algo de tiempo, me puse a acomodar los cofres en el depósito, ya que tenía todo desordenado. Por último, separé las frutas y las verduras en cajas que tenía para más adaptar de almacenarlas. Finalmente el molino estaba listo. Estaba construido principalmente con piedra y madera. Además, estaba decorado con hojas. ¡Quedó excelente! Los constructores pusieron varios cofres dentro. Ahora tenía espacio para almacenar las verduras. Así que junté todos los vegetales y comencé a meterlos dentro del molino. Como el molino había quedado fantástico, les pedí a los constructores que me construyan lo último que necesitaba para la granja. Un granero. Mientras tanto, yo me puse a construir una especie de garage para mis carretas, porque estaban ahí en el medio de la nada. No quería hacer nada espectacular. Algo simple con madera para poder aparcar las carretas. El granero estaba bastante avanzado. Era mucho más grande de lo que yo pensaba y estaba quedando muy bien. Los constructores trabajaban sin descanso. Por lo pronto, yo volví a la mina en busca de diamantes para poder terminar mi set de armadura. Esta vez, fui más inteligente y construí una puerta para respirar y no morir ahogado. Lo siguiente fue darle un poco de estilo a la granja, así que construí unos caminos que conectaban los puntos más importantes. ¡Finalmente el granero estaba listo! ¡Había quedado fantástico! Incluso había un segundo piso donde se podían almacenar cosas. ¡Muchas gracias por su ayuda! De nada, ya sabes dónde encontrarnos si necesitas algo más. Pero una figura apareció del otro lado de la granja. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi granja? Tu granja pronto será mía. ¿Qué? Baja de ahí ahora mismo. Soy el jefe de los bandidos. Tengo a tu querido amigo el alcalde secuestrado. Si no me entregas tus animales, ¡lo mataré! Aquí tienes un mapa de nuestro campamento. Llévame todos los animales o lo contrario. Dile adiós a tu querido alcalde. ¡Criminal! ¡No te saldrás con la tuya! No había tiempo que perder. Primero completé mi set de armadura de diamante. Después tomé todo el oro que tenía e hice unas manzanas doradas. Como aún tenía diamantes, decidí construir una espada de doble mano de este material. Además, le encanté a Duelista 3 y Poder 4 con uno de los libros que había encontrado en la mina. Por último hice un arco y cociné unas papas para tener alimento. Estaba listo, pero no iba a entregar mis animales. Así que decidí ir al campamento de los bandidos para investigar si realmente tenían al alcalde secuestrado. Caminé y caminé hasta que me choqué con un río. Cuando me tiré para cruzarlo había una especie de serpiente marina. Casi me muero del susto. Construí un bote para poder cruzar al otro lado. Finalmente, después de tanto recorrer en la parte más oscura del bosque, encontré el campamento de los bandidos. El campamento era gigante. Estaba repleto de bandidos. Tenía que investigar y no podía dejar que me vean. Me escabullí por el oscuro bosque para evitar ser detectado. Y vi que realmente tenían de prisionero al alcalde en una parte del campamento. Volví a casa sabiendo que tenía que rescatar al alcalde. Eran demasiados bandidos. No podía enfrentarlos solos. Así que fui a hablar con mi querido amigo el oso. Amigo, necesito tu ayuda para luchar contra los bandidos. Han secuestrado al alcalde y lo tienen prisionero en su campamento. Y así fue que con mi amigo el oso salimos hacia el campamento de los bandidos. Llegamos al campamento de los bandidos. Sin mediar palabras, comenzó la lucha contra los malvados. Para mi buena fortuna, no estaba solo. Y nada podían hacer contra nosotros estos criminales. En el medio del campamento tenían un fuerte donde estaban todos los animales encerrados. Luchábamos y luchábamos contra los bandidos. Eran demasiados. Mientras yo trataba de entrar al fuerte para liberar a los animales, el oso fue hacia el otro lado a pelear con el resto de los bandidos. Y bien abrí la puerta, el guardia me atacó. Solo quedaban los últimos bandidos. Yo me encargué de dos que estaban en una carpa y el oso estaba luchando contra cuatro que custodiaban la jaula. Por suerte el grandurón se las arregló solo. Al fin pudimos liberar al alcalde. Creíamos que habíamos triunfado, pero... De la nada apareció el jefe bandido. ¡Ven aquí, insecto! Era hora de terminar con esto. Comenzó la lucha mano a mano con el jefe. El criminal me dio un golpe y a pesar de tener la armadura de diamante me sacó la mitad de la barra de corazones. Era increíblemente fuerte. Noté que tenía una garra en sus manos y me golpeaba con ella constantemente. El jefe se me acercó, me dio dos golpes y me dejó en un solo corazón y medio. ¡Es mi fin! Además, con cada golpe me hacía volar varios metros por el aire. Mi espada de diamante parecía no hacerle nada de daño y su vida se regeneraba constantemente. No podía quedarme quieto, sería mi fin. Pero fui más inteligente que él y como mi espada era larga lo golpeaba y no dejaba que se me acerque. Solo unos golpes más. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Lo derroté! Inmediatamente después de derrotar a todos los bandidos me metí al fuerte y liberé a todos los animales de las jaulas. Ahora estas tierras eran seguras nuevamente. Hemos sobrevivido 100 días. Construimos una granja y derrotamos a los bandidos. Si te gustó el video dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!